La parte del rato Que más me gustaba Es la que decía Aquí todos ganan Pero en letras rojas nunca lo especificaste Que los sentimientos no debían involucrarse Y con un beso gasto A entregarte el corazón Pa' incluirte entre mis planes ¿No era parte del trato en qué momento nos servimos? Dime cómo dejábamos de ser dos buenos amigos Que tanto los entregaban sin deseo, sin compromiso No era parte del trato pero quién puede negarse A caer rendido en tu mirada hipnotizante No lo niego es mi problema Es que no leí las letras De prohibido enamorarse No era parte del trato en qué momento nos perdimos Dime cómo dejábamos de ser dos buenos amigos Que tan solo se entregaban sin deseos Que tan solo se entregaban sin deseo, sin compromiso No era parte del trato pero quién puede negarse A caer rendido en tu mirada hipnotizante No lo niego es mi problema Es que no leí las letras De prohibido enamorarse